Para mí tiene un patrón muy especial que sea Roberto, el que clausura este evento de psicología, porque Roberto fue mi tutor de licenciatura, mi tutor de doctorado. Roberto tiene una trayectoria, él es egresado en licenciatura de psicología por la UNAM, tiene una maestría por la Universidad de Bradley en Estados Unidos y el doctorado en la Universidad de Concordia, el canal. Él desde muy joven inició a trabajar desde el segundo año, tanto primero en la Facultad de Medicina, después en la Facultad de Psicología. Y desde sus inicios empezó a trabajar en el estudio del aprendizaje de la memoria y realmente ha dedicado toda su vida académica en el estudio del aprendizaje. Roberto, aparte de la construcción que tiene científica, eso se refleja en la gran cantidad de citas, trabajos, libros, artículos que tiene, también se nota en la gran cantidad de recursos humanos que ha formado. Algunos de los investigadores de aquí, de Judiquilla, fueron formados por el doctor Prado. No los voy a mencionar, pero supongo que ustedes los conocen a la mayoría. Él tiene una gran cantidad de reconocimientos, no los voy a mencionar todos. Esme, tuvo mención honorífica en su examen profesional, miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el 3. el premio de Investigación Psicológica en 1984, el premio Miguel Ángel Valdés en 86, el premio Nacional de Psicología en 1995, el premio Universidad Nacional en 1999 y muchos más, yo uso cuestión de tiempo. Pero también ha participado como comité editorial y con diferentes comités editoriales de revistas prestigiadas. También ha dado apoyo a diferentes entidades dentro de la UNAM, participando en condiciones determinadoras, evaluadores del CIME, evaluadores de los premios de universidad, etc. Pero les acabo de mencionar que Roberto fue instructor de licenciatura y realmente la experiencia fue tan buena que por eso decidí repetir la experiencia y le pedí que fuera un director de doctorado. Aprendí mucho con Roberto y estoy seguro que muchos de ustedes tendrán una experiencia así con sus citores. Y lo que más aprendí, no solo comité, fue la parte académica que es muy importante, cómo hacer investigación. Pero lo más importante también fueron los valores que aprendí de Roberto como los valores éticos, la responsabilidad, el compromiso y la dedicación. Yo creo que a partir de eso, además de tener un tutor, no se tiene mucho gusto tener, se hace. Muchas gracias, Aretha. Y también aprovecho la oportunidad para regresar a con este organizador de la invitación que me hicieron para compartir con ustedes algunas ideas derivadas del trabajo que es hecho de la invitación. que para que se forme la memoria a largo plazo, la memoria permanente, más o menos permanente, tiene que haber un proceso que llamamos consolidación para que esto se realice. Entonces vamos a ver a lo largo de la plática que esto no es tan así. A eso me refiero que no es universal. No se cumplen todos los casos en los que se forman la memoria. No se cumplen todos los casos en los que se forman la memoria. Tratar de demostrar que este concepto de consolidación no rige para todos los casos en los que se forman la memoria. Y la segunda parte de la teoría tiene que ver con las cintas de los que se forman la memoria. Es decir, una cosa que ahorita tomamos como un hecho. Antes decíamos, tengo la experiencia y ya está final en el cerebro. Pero no. Ellos continuaron este proceso de consolidación que implica que después de una experiencia algo va a ser el cerebro para que, como derivado de esa experiencia, la información quede fija, pero eso requiere de tiempo. En eso le damos consolidación. En el periodo de tiempo que se tarda una experiencia en consolidarse, perdón, en guardarse la memoria. Y el segundo aspecto importante es que durante este proceso de consolidación, la memoria es muy larga. Yo puedo acabar con la memoria si hago una intervención o sistema nervioso. Entonces, hablaremos de estos procesos. Aquí lo tenemos gráficamente. Si el punto cero de esta escala temporal, tenemos una experiencia. La información debido a la experiencia se guarda en la memoria durante un tiempo realmente corto que lo que se le dio. Y además, si esa información no es importante para el individuo, para el sujeto, para el cerebro, esa información se pierda. Entonces, mientras dura, decimos que esté en el almacén de corto plazo. Si por alguna razón la información es importante, entonces a través del proceso de conciliación, la memoria pasa a una mancha que ya no es de largo plazo, que es de gran capacidad, de gran canción, puede durar días, meses, años, toda una vida. Y está no guardada en la memoria esta información. Yo puedo buscarla, puedo hacer uso de esa información. Y esto va hacia abajo porque hay indudablemente un proceso natural que ya no nos olvidó. Lo que yo aprendí hace 20 años, pues no lo recuerdo con la misma exactitud como ahora. Entonces se va a perder esa información, pero si fue importante, mantenemos gran parte de esa información. Vamos a meternos al laboratorio. La historia del estudio de la consolidación de la memoria es fascinante. Eso nos ha dado algunas conferencias, pero aquí nos da por lo finito. Una manera de estudiar la consolidación de la memoria es, primero, usar un modelo adecuado para estudiar. Y para mí el mejor de todos es que esta es una tarea muy sencilla, ¿verdad?, de evitación ineditoria de un ensayo. Y consiste rápidamente a los días que tenemos una cámara con los compartimentos, cuando se cierra la puerta, uno de ellos es la más iluminada de la noche. Tenemos aquí una ranta, un tiempocito, y abrimos esta puerta. Estamos con rantas albinas que son fotofóbicas, y además de por si las rantas se les gusta curiosidad. Entonces, si ponga la ranta en este compartimiento, que está iluminado y abro la puerta, pues de forma natural se pasa a este que está oscuro. Para sorprender la ranta, una vez que cuando cerramos las puertas, y con el caparato, aplicamos un choque de lente con las cajas. No muy fuerte, pero, si es de la competencia. Esta experiencia aquí es, un solo evento adecuado en todas las vidas de la rata. Es un gasto de experiencia. ¿Cómo hacer que esta experiencia se guarde en la memoria? Porque si esta es la latencia que trató para entrar a este compartimento, el primer día, afirmo el choque, salía a hacerse recuerdos de la rata. A pesar de que este siguiente día no es el choque. La ranta no sabía eso, pero, aprendió que al pasar acá, le pasó a lo feo. ¿Cómo se quiso, obviamente, a la memoria? Porque si todo otro grupo de razas, igual, y al cruzar el movimiento oscuro, y no le doy el choque, salía a hacer que no le doy a pasar. Entonces, esta diferencia en latencia, es un índice de la memoria de ese rato. ¿Cómo hacer que esto nos ayude a estudiar la consolidación? Pues, en el caso de los hechos posteriores. Si en este momento, la rata recibió el choque, y ahora, a momentos, tiempos crecientes, yo interfiero en la creencia cerebral de alguna manera, digamos que en este momento, pues, la memoria alcanzó a conservar un poquito. Mira, aplico el tratamiento y, justamente, después no habrá consolidación, y esta rata será un índice de morir. Entonces, no se acudirá a eso. Pero si incremento el intervalo entre la experiencia y la aplicación del tratamiento, pues, cada vez hay un poco más de consolidación, hasta que llega un momento en que el tratamiento que produjo apnecia, ya no la produce. Ya estamos en el hábito de la memoria de largo plazo. Entonces, de esta manera, yo puedo definir con mis prácticos cuánto va a ocurrir el proceso de consolidación. Y eso es lo que los laboratorios están interesados en estudiar. ¿Cómo se realiza? ¿Cómo se lleva a cabo la consolidación? Este es el ejemplo de laboratorio. La laboratoria, entre mayores, el numerito, es el que se termina el índice. Entonces, en este caso, se terminaron plantas y a grupos independientes de la planta, y dos, tres, siete, cinco, tres minutos después, a cada grupo se inventó una droga que intergele con la actividad de la cetipolina menstrual. Entonces, robamos la memoria al día siguiente y efectivamente sabemos que cuando el tratamiento se aplicó muy cerca del momento de la experiencia, el cliente no recuerda nada. Si se incrementa este intervalo, pues ahora se cuesta un poquito y algo de memoria, y a partir de aquí, no importa lo que haga, la memoria está consolidada. Entonces, esto es una manera en la que se puede estudiar la duración del proceso de consolidación. Ya que tengo eso, yo puedo hacer manipulaciones farmacológicas, pero yo no tengo un poco. Aquí, lo que hicimos fue inventar en esta estructura de los creados diferentes dosis crecientes de una droga que se disminuye lo que ha dado la nutrición política, una preciosa amnesia dependiente de la dosis, los controles, una participante del Congreso, y los experimentos también inyectando una droga diferente, pero lo interesante es que en el caso anterior estamos bloqueando una región particular del cerebro, lo que ya es, se preguntó esto, ¿qué pasa si bloqueamos muchas personas en el cerebro simultáneamente? Y eso, precisamente, se va a cercerlo, afectando los tratamientos sistémicamente. Eso se acerca de la desinyección a pasta, o por la mina, que también lo permite el sistema polinético, esta ya se debe bloquear la unión psicologística de muchas regiones que obtiene nosotros también con una curva dependiente de la dosis. Y para no ser tan largo, el campo del estudio de la psicología, la salud de la memoria, es un campo muy activo, muy activo a partir del año de los doscientos, y hace unos meses, me metió un aumento de la red con las situaciones, las publicaciones en España, pero fue un error de la vida. Eso nos da idea de que es un campo muy activo y que mucha gente está organizada en el ciudadano proceso. Mühle dice que, como les dije, los que propusieron la teoría de la consolidación la propusión en el año 1900. Hace 17 años, desde el año 2000, esta teoría cumplió su primer centenario de vida y como suele pasar en la comunidad de los científicos de muchos lugares, nos da por celebrar cosas. Y en el campo nacional celebró en memoria un siglo de consolidación. Ese año se ven diciendo, miren qué padre aquí, los que nos interesa este campo tenemos una teoría muy sólida, miles de experimentos que la apoyan y este personaje que es como estrellas en el ejemplamiento del estudio de la memoria, nuestro amigo Jiménez publicó una reseña de lo que pasó en esos 100 años y lo vamos a resumir de la cinta de la memoria. Existen dos formaciones de memoria, el de corto y el de largo y el de largo. Segundo, la transferencia de información que los de corto y largo sea a través del proceso de consolidación. Y tercero, como veremos un poco más adelante, se decía y se sigue diciendo por esta gente que este proceso de consolidación depende de las síntesis de la proteína. Entonces, estos, el punto 2 y 3 son los pilares de la teoría de la conservación de la memoria. En nuestro laboratorio, hace muchos años, más de 20 años, nos dio por el fenómeno que están en la literatura, pero cuyas más biológicas no necesitan estudiarlas. Y esto se refiere a lo que nosotros hemos denominado el sobre-entrenamiento o sobre-reforzamiento o el organizaje incrementado como quieran conocer, pero nos dice lo siguiente, usando la tarea del ensayo, animales que entrenamos con 0.000 o con 1.000 o con 3.000 de esa manera manipulamos la experiencia del animal pesar de que la luna tenían un solo choquecito, la experiencia es implementada, obviamente, cuando enfrentamos la intensidad del choque. Hoy hay que aquellos que reciben 0 choque como recuerda antes, no hay que recordar, pero los que están entrenados con 1.000 o 3.000 a 3.000 tienen una memoria perfecta. pero si ahora tratamos de ver qué tan fuerte es la memoria que se formó con estas experimentos diferentes, de eso resulta que no, lo que se va a hacer es medir la extinción de la respuesta, es decir, ¿qué hacemos? regresamos al piso a la camarita, pero jamás vuelve a recibir un choque. Pero desde una reflexión, una memoria perfecta de mental que se llama, pues los que fueron entrenados con 1.000 poco a poco se dan cuenta de que no hay choque y cuando son curiosos y no les gusta la luz, pues se habla en lo oscurito y a lo largo de los lesiones que ya no detienen a esa caja ni se comportan igual que los que recibieron el choque, ser choque. Entonces, han extinguido totalmente su conducta. Encontrarte encontrarte con aquellos que fueron entrenados con 3.000 antes, no paso, no paso, no paso, no paso, y de repente no voy a hacer la prueba, qué sé yo. Pero eso es que pasa mucho. Hay cosas que le llaman resistencia a la división. Y no dejo eso, efectivamente, que nosotros variando la experiencia del revisaje podemos manipular, modificar la memoria, la fuerza de la memoria. Entonces, ese es el modelo con el que trabajamos en el que hemos encontrado. y vamos a ver qué hemos encontrado. Recuerden que cuando utilizamos atropina en el estriado, hay amnesis, que es atropina en el estriado, caudado, en la corteza, no pasa nada, ni más, en el estriado. Eso estaba perfectamente bien documentado. Lo que hicimos nosotros en los repetidos experimentos fue incrementar la experiencia del revisaje, incrementar la intención de cheque, con la que esto hizo el entrenado. Y miren, nada más, el mismo tratamiento que es muy potente para producir la media, ya no le hace nada. Entonces, este es un caso muy interesante en el cual la conducta del sujeto no pasa nada. La experiencia del revisaje obviamente está cambiando el funcionamiento cerebral. Ahora, el cerebro está haciendo algo para mantener la memoria de esta situación que es importante, porque un choque sote ya lo quiere otro. Y este, entonces, esta experiencia cambia el el funcionamiento cerebral. voy a mostrar pocos ejemplos del laboratorio. Aquí tenemos la humanidad y en este caso el huerto al lado que se murió al panamá. Él inyectó una droga que todos conocemos y a todos temblamos con los hipnólicos, lidocaína, que es la que el dentista nos mete en el círculo a la secarulación de la muerte. Pero eso, ¿cómo funciona? Pues bloquea canales de sodio que se traduce en el posicionado de que la neurona con su potencial de acción, por lo tanto, es como si esa neurona estuviera dormida. No funciona la estructura cuando tiene hidrocaína en su escena. Entonces, el inyector hidrocaína en el estriado, en la sustancia migra y en la migra, tres estructuras que ya se sabían que tienen que ver con la consolidación de la memoria de la área. ¿Cómo se ven aquí? Cuando Rigoberto es un choque pequeño, pues replicó, como es el psicólogo, replicó estudios previos. Aquí tenemos la memoria alta de los controles y los que es endiogena en el estriado total. Eso ya se sabe. Claro, luego, Roberto, vamos a ver si les tenemos un poco la experiencia. Un choquecito de dos minutos. Y aquí pasa una cosa muy interesante. Cuando se bloquea la sustancia migra, estos animales se comportan como si no hubiera confiado de nada. Mantienen la memoria mientras que en el estriado y en la misera se siguen en el reflejo de eso. Si se incrementa una experiencia de aprendizaje sobre mayor, a pesar de que se aplica el tratamiento que antes produjo este grado de aprendizaje terrible, ahora ya no pasa absolutamente la necesidad. Entonces, otra vez aquí, esta experiencia está cambiando la fisiología de estructuras que se suponían eran necesarias para que se consolidara lo mejor. No estáis que la idea es que la teoría está equivocada. se sigue hablando de repente. Si yo interrío con lo que yo en serio loco, unidad está de una experiencia se produce anestesia, pero en condiciones muy particulares. alguien nos dijo en algún podcast si fija en eso porque estoy teniendo unas estructuras que tienen que ver con la memoria, pero métete con la abuela y le dice y enseña que es fácil. Y la abuela va a preguntar que este es el hipocampo y otro es el hipocampo y va a la mamá. Todo no hay que ver el hipocampo y eso es el presidente de los alumnos. Entonces aquí vemos inyecto en la corteza que está en la parte hacia arriba del hipocampo la parte del hipocampo sobre un sotanita TTX que también bloquea la actividad de la neurona y en el hipocampo vehículo o TTX con el chique bajo. Ya estaba plenamente demostrado que este tipo de tratamiento produce anestesia cuartos en la actividad del hipocampo. Desde una experiencia pues ya aquí el hipocampo no tiene nada que hay. Pues ya esto está conformando un cuerpo teórico y este regresamos a la salud de Dios que fue una de las testes que no vimos. Y aquí la presento esto porque otra vez aquí demostramos o ya nos lo que además se conoce el efecto protector cuando se bloquea una estructura en particular hayan registrado las inyecciones citroperitoniales cuando se aplica un forma como este frasodoro o colamina en forma sistémica esto va a dar muchas estructuras del cerebro y pues lo que encontró era lo que también estaba reportado ¿no? Las dosis crecientes de este bloqueador tenemos una amnesia creciente importante es que se experimenta de nuevo la experiencia de aprendizaje estas dosis que son gigantescas que pues un gran grado de amnesia ya no aceptan ¿ok? Y aquí estamos interfiriendo con la actividad colindérgica de la gran postre del cerebro entonces ya esto lo que hizo pensar un poco bien la teoría de la postre de la otra otra ejemplo yo te lo cuento porque se trata de una droga muy bonita está demostrado que la serotonina de ciertas referencias animales es indispensable para que se consulgue el animal entonces este alumno Rafael Solana digo yo quiero lesionar la serotonina sin meterme el cerebro sin meter mis camulitas en el cerebro porque está bloqueado bueno pues existe esta droga que es que es que es que si una entienda en la panza llega al cerebro y es mejor farmacopel para estas tareas y lo mismo dentro de sus ratas con choques bajos de amnesia sube intensidad de choque de minus amnesia y aquí aunque no está a nivel de los controles estas diferencias ya no son significativas con respecto a los otros pero también bloqueando diferentes sistemas de neoclínicos y control de salud de bueno se supone que estudiamos un psicólogo que esas ratas se llegan a la esquina para cumplir con el requisito también este este lo hicimos en el ratas y aquí se entrenaron durante 7 15 días bueno ustedes ya paréntesis uno de los tres sesiones y una se aprendieron les aplicamos en esta sesión esto por aquí esta que ya vimos en amnesia y pues cuando más tenían menos sesiones había amnesia más sesiones menos amnesia más sesiones ya no había la segunda adhesión fue de los potatos que se inyectan pues aquí donde poca y tendrían la experiencia que se dice pero los que están sobre entrenados no hay hermoso ya vimos que se destina se funciona y aquí para que este es un gato que se han interinado a funcionar a palanque en los leches y aquí antes de hacer un gato con gato por dos razones para que a veces uno se hace muy amigo del gato del gato del gato pero aquí se critican al final pero no hay que el cerebro de los otros según el los otros son un gato bueno en el caso de este gato igual nos entregamos durante 15 30 o 60 sesiones ya habíamos demostrado que con un entrenamiento que da muy buenas si bloqueamos la actividad del estriado como el potásio que es inactivo de estructura pero conforme que incrementen una sesión el efecto de el continuo hasta el momento que no pasa a gato entonces esto no solamente en ratas no solamente en ratas no solamente en alimentos adversivos con choque eléctrico pero en el caso de las ratas se apretan la planta para obtener agua en el caso de los ratos para obtener leyes entonces también es una cosa que se puede generar a reforzadores positivos ahora llevamos en esto más de 25 años en este proyecto particular en un momento en que demostramos al cansancio que esto es así con entrenamiento moderado o normal si interferimos con la actividad funcional del cerebro o de estructuras particulares hay amnesia eso todo lo pero si incrementamos la experiencia de aprendizaje ya no pasará ya el cerebro se va a arreglar para mantener esa información que es importante para ese mismo cerebro entonces llegó un momento que trató de demostrar esto tuvimos que entrar a una fase muy interesante muy reforzante muy lo que quería que es ¿cuál es son los mecanismos? ¿para qué eso ocurra? recientemente cuando la vez empezó a buscar un mecanismo está está escrito en la literatura que se ha postulado que la memoria en largo plazo necesariamente involucra un cambio anatómico permanente en la neurona y la neurona puede cambiar anatómicamente de varias maneras incrementando la longitud de su dentrita número de ratificaciones etcétera pero mucha gente dice no en cambio fundamental para la memoria estén las espinas en la boca las espinas son estas protuberancias en las dentritas de la neurona a la cual tiene información anterior entonces ahora fue lo que hizo en el estado de la en diferentes regiones usar una técnica esta técnica permite ver neuronas individuales esta técnica es una maraña pero con esto se puede aislar automáticamente representan neuronas horitas que nos permiten ver las espinas que están acá diciendo un microscopio yo no tiene buenos ojos como ahora no la puede identificar y clasificar delgadas tipo o entonces lo que ella le preguntó es si es cierto que las espinas se producen como consecuencia o son necesarias para la formación de la memoria entonces de ver cada dos en la densidad de estas neuronas pero de estas espinas y me voy a reflexionar a dos de ellas las largas de que en la literatura se menciona es como las espinas del aprendizaje y las tipo hongo que algunos llaman las espinas de la memoria porque ya sí se con hongo porque las ratas que estudió Paula las analizó cuando habían aprendido entonces si ya aprendieron pues era esperarse que tuvieran las espinas de tipo larga o placa o lo que digamos y si es cierto que las de la ojo tienen que ver con la memoria pues bien muy bonito aquí se incrementó el número de espinas tipo hongo ella utilizó ratas a las que entrenó de manera con estímulos moderados o estímulos intensos lo bonito del asunto es que como decía la literatura se incrementa el número de espinas de tipo hongo pero aquellas que estaban con un entrenamiento incrementado se producen muchas más entonces este puede ser uno de los mecanismos que quería este como es que el sistema literatario era para mantener estas memorias con las que no podemos acabar bueno hasta aquí que queremos decir con todo esto este la teoría de la consolidación de la memoria dice que después de una experiencia a través del proceso de consolidación esa información se puede guardar la memoria de la humana pues sí en este ejemplo para aprendizajes moderados lo que nosotros hemos demostrado es que si se incrementa la experiencia de aprendizaje la teoría ya no hace porque podemos bloquear estructuras particulares o podemos bloquear una gran porción del cerebro y por más que lo bloqueemos la memoria se mantiene el fenómeno de la consolidación lo cual implica que esta teoría no explica este tipo de despegue entonces es la primera falla que se divide bueno no es falla es acercarnos a la realidad una una teoría que en un momento de los 100 años era como suficiente para explicar un fenómeno son lo que hacemos porque hemos hecho decir que no los explicamos es una buena experiencia de la verdad de tanto ahora la segunda parte la segunda parte de la teoría dice que para que se construya la memoria es necesaria la producción de nueva mía de y también que una se va ya nos va a decir una gráfica de cuatro trabajos de ese prácticamente un domino todo un domino en los últimos tiempos y es muy fácil probar la teoría entre un animal inyecta una droga a nivel de la proteína y hay una consolidación y ese es el razonamiento y la base para el ramo de la satisfacción bueno ¿de dónde dedico este importe de un señor que para muchos quizás uno de los más importantes en el campo de la memoria que es un margen que empezó un desarrollo simbólico entre ellos él dijo que a mejor de corto plazo está por la activación del circuito reverberal del cerebro eso es mi memoria de corto plazo si esa información por alguna manera o por alguna razón es importante esta actividad reverberante va a producir cambios genómicos que van a llevar a cambios estructurales él jamás hizo un experimento para construirlo pero la idea fue muy buena y esa idea quedó ahí en el aire desde un buen tiempo bueno bueno un año después de un par de medicadores fue muy buena vida pero no se produjeron de haber sido así o no entonces Carl y Foster en el 50 propusieron que las proteínas la formación de proteínas eran las que de alguna manera necesarias para que la información se produjera en la lengua de la compás a través de estas nuevas proteínas producirían estos cambios en todo para que haya cambiado en el número muy cológicos en el cambio coincidentemente en este año aparecieron los antibióticos son sustantes que impiden los índices de proteínas entonces ya teníamos una herramienta para poner a la prueba experimental ese hipótesis de que las proteínas son necesarias para la formación de la memoria entonces se hace la otra forma la proteína es la transición a nivel del núcleo desde el día con la que llega al mismo soma en donde finalmente al través del proceso que sería la traducción se forma la proteína entonces podemos acabar con las lindas de proteínas lo que hay o la traducción sobre la traducción evidente de los trabajos en los que se mostró que la proteína es necesaria para la información de la memoria está el de agran en el 66 es como peces que es un muy bonito para contarles por qué peces entonces en el peces hay un choque selectivo se tiene una pecera con dos compartimentos con cajitas si el peces está acá se está muy rojito y no se pasa el compartimento se le pasa corriente al del agua y se va al otro lado está acá hace un poquito y no regresa otro choque y se van cerrado entonces aquí esos son 20 ensayos esos son bloques de 50 años y es el número de respuestas correctas es decir una respuesta correcta era porque pasaba al otro lado antes de que apareciera el choque y respuestas las discuses tal que nos hizo la rena muy bien llegan a ejecución perfecta si dos días después se recuera la pneumonia que es muy buena la memoria no hay problema experimento principal en otro conjunto de sujetos los enteren igual que la cura de su práctica idéntica e inmediatamente después de que yo lo he aprendido a un grupo le inyectó una homicina en el cerebro la homicina es un inhibidor de proteína a otro grupo media hora después y a otro grupo una hora después una vez hecho eso había sido la memoria y que bonito aquellos a los que les inyectó el bloqueador de la síntesis de proteínas inmediatamente el desentrenamiento se comportan exactamente igual que el psilomía tiene que estar la primera de segunda se les borró totalmente el paciente aquellos a los que les inyectó y ahora después muertan una respuesta y le aprenden la vida y aquí ya se inyectó una hora después como si no los hubieran detectado están idénticos a eso entonces aquí se confirman dos cosas que la administración de nivel de proteínas produce amnesia y la consolidación y segundo que la consolidación no se permite al tiempo como hemos visto y este es el segundo es el producto y entonces obviamente se publicaron docenas y docenas de trabajo con el mismo resultado aquí es una tarea digital aprende y se les inyecta en proximidad otro unidor de proteínas en cuanto a de abrir a los otros de salinas si aquí tienen esto después de la memoria todos tienen buena proteínas y los de salinas la proteínas o los de ciclos de vida tienen la proteínas por eso espero que lo es con bueno este esto en este momento hace unos años decidimos tratar de corroborar estos resultados de las proteínas en el laboratorio y muchos grupos entonces aquí lo se ven la como vehículo y otro que se le inyecta mis oficinas que es el que más lo que ha que estamos ahorrando diferentes dosis lo que es una comunidad dependiente de la dosis produciendo una terrible amnesia eso por programa de autoría este aquí hay otro de laboratorio este en el anterior aquí he estado bloqueando el proceso de traducción y aquí bloqueamos la transcripción a nivel del núcleo y pasa lo mismo este con un choque de ración de bajo la DRV producción necia y esto es en el hipocampo lo mismo con la vida poca cosa no hay problema corroboramos unos capaces de revisar experimentos ya recortados en la literatura y hay chorros de trabajo que tenemos sujeto y después inhibimos la proteína en alguna región del cerebro habrá una deficiencia en la consolidación y esto se evita mucho la ventaja es una cosa aceptada por todo el mundo este análisis se evita como 40 importantes pero a partir de los primeros dos artículos que se publicaron en este año en una producción exponencial de reportes en los cuales se dice que eran 100 de proteínas de los miles de artículos nadie está reportando no checaba pero como ahora no sé 3% nadie los que no tiene que se acoté un error y así llegamos hasta la simplemente entonces hasta esa época lo que se decía en los artículos de lección en el texto en los libros de texto en los barrios en cualquier lugar tenemos tenemos dos procesos de memoria una experiencia que es una memoria corta plazo que dura desde dos horas corta duración es frágil ya vemos que las dos no se interrumpir fácilmente y no requiere de proteína ahora denuncia por alguna razón es importante a través del proceso de consolidación esta información pasa una manera de largo plazo que dura días semanas meses a la vida una vez se convirtió esta consolidada es muy difícil de trabajar con ella y requiere de reenícitos de su vida entonces ese es el estado delante hace unos cuantos años es lo que todo el mundo ha creído sin embargo consideramos que la ciencia pasa cosas que pueden incluir las teorías fuentes y esto es bueno para la ciencia porque aquí necesitamos hacer de la ciencia conocer la realidad hasta ese tiempo teníamos esa realidad pero gracias a los experimentos que vi hacen colegas en otras áreas uno empieza a dudar de la validez de alguna teoría como en este caso yo no puedo decir ¿sí? este gracias México este pero otro amigo un buen amigo que fue hace unas semanas para una de mis de mis de mis que que este que está organizando el problema de la participación de las proteínas en la memoria y él lo que hizo fue lo siguiente inyectó la infolucina ya se sabía que es el procedimiento de amnesia aquí demuestra la amnesia demuestra que hay una disminución en la producción de una proteína medió todo pero además de tener la conducta de los procesos que se desconocen de los que a mí midió qué estaba pasando con los liberadores químicos dentro de la disciplina en el punto en el que utilizó la infolucina midió la adrenalina esa es la línea basada esa es la liberación basada en la adrenalina después la de la disolucina aumenta mil por ciento la cantidad de la de la de la aquí nos en la sustent dopamina diez mil por ciento más que la liberación habitual serotonina aquí estamos del orden de veinte mil por ciento más de la liberación del infarto entonces te cuate menos esto obviamente no es pasada y esta cinta chorreadero de medió químicos que obviamente impiden cualquier proceso de integración es suficiente para explicar las luces producidas por estos medió de 40 y hizo incluso manipulaciones controles de tal manera que pudo hacer factorializar y pudo determinar que al final el factor de inhibición de estas líneas no hay adhesión en la local de estos factores todos estos funcionan entonces este cuento de que la inicia de las citas de proteínas produce amnesia lo que no es verdad es que sea la citas de proteínas lo que produce la amnesia puede ser estos efectos con el nervio tan fuerte igual para sentir colina y estar en un experimento similar se aumenta 300 veces más entonces ya esto empezó a algunas personas a poner en duda la limpieza de los experimentos en los que se usan en los de los doctrinas aquí otro cuarto de charla de lo que hizo bueno toda la gente dice que el mismo campo es necesario para la protección de la memoria se ha mostrado en el tratado más en el qué pasa en el campo íntimamente de esta persona él me dio a fidel este es un rechazo precioso de ritmo teta de su campo esto es lo que pasa en la corteza y se inyectan mis oficinas y en uno solo de los hipocampos y el otro tipo de control y se desaparece la gira de su lo que hay que inscribirse uno pues claro si yo meto una calcita ahí que acaba con la actividad debe explicar como una hora antes independiente de que se iniga a las proteínas o sea pues es el tipo de experimento a la persona a poner un poco de cosas de cosas no tengo por que se to que se experimentan para poner eso y ver que tan fuerte es esta alternativa de que son efectos en el físico de los efectos en la amnesia claro que decidimos en el laboratorio prácticamente eso ya sabemos que la emisión en particular produce efectos con los riesgos tan grandes que esos procesoros pueden explicar la amnesia entonces aquí empezamos empezamos precisamente en el foco aquí este se inyectó vehículo y aquí son misinas otra vez después de un acabado esto ya está recortado bloqueamos sistemas de tortinas de la bien pero ¿qué pasa si incrementamos el crecimiento de aprendizaje que en otras situaciones que hemos mostrado que no impide la consolidación pues miren no pasa nada incluso aquí usamos las dosis convencionales que usa todo el mundo y les digo vamos a duplicar la dosis a una parte de una pinta no pasa nada por más el video que le implementamos ahí se sigue con la consolidación y aquí yo fui traducción ahora vamos a ver la transcripción lo mismo el prensaje moderado con un choque bajo se produce amnesia subimos la experiencia del prensaje no pasa no pasa a mí la transcripción es el mismo cuento el choque bajo amnesia el choque alto no pasa por el final el choque es alto el choque que es el mismo esto es conyección y lo hemos visto en varios los cerebrales regresamos a la idea de que que pasará si ahora conocimos un bloqueo generalizado transcurso lo que hizo fue incluso para ver qué tanto se puede generalizar este efecto inyectó un hidrógeno diferente y proximidad también está reportado que se inyecta subcutáneamente esta producción amnesia y antropología que se identifica duplicar la intensidad inferiña con el producto genético no pasa nada y bueno para eso terminó esta sección entonces nos ocurrió si realmente la ciencia de proteína es necesaria para la conservación de la memoria entonces algún tipo de correlación debe haber entre la ciencia de proteína o puesto al revés que es como decimos algún tipo de correlación debe haber entre la magnitud de la inhibición de la ciencia de proteína y la consolidación de proteína si la teoría fuera correcta esto quiere decir que si hay un alto índice una división debe haber muy poca memoria y si hay una muy baja división incluso una superproducción de proteína es muy buena consolidación algún tipo de correlación bueno aquí lo que se hizo fue inyectar este en el tiempo cero cicloxinida y en grupos independientes de ratos obviamente medir la inhibición de la ciencia de proteína de su cerebro entonces pasa una cosa muy bonita a las media hora hay una terrible inhibición de la ciencia de proteína a las 6 horas regresa a niveles normales a las 24 horas una hiperproducción de ciencia de proteína ya las montañas regresa a otros a niveles normales entonces esperamos ver una curva de productuales que si llegan a esta entonces es que no cuando se entrenan los sujetos con un tipo de cárcel normal con un general independientemente de que haya inhibición la producción de proteína siempre hay un cómodo aquí a lo largo del ciclo de proteína y si digamos eso pues incrementamos la experiencia de aprendizaje no pasa absolutamente nada hay una consolidación de entonces confesiones pues ¿qué podemos concluir? que la teoría que dice que la ciencia de proteína se necesita y la proteína de la memoria está en la memoria que cuando se han inhibido la ciencia de proteína y a través probablemente de sus efectos colaterales es que se cruzca amnesia solamente en condiciones de aprendizaje baja pero no importa que estén en la ciencia de proteína o que se cruzcan estos efectos colaterales terribles se incrementa el equilibrio de aprendizaje hay una consolidación otra vez el solo título de la plática la teoría de la consolidación de la memoria ¿ves? no es otra parece que se da la consolidación como tal sí se cumple para tareas jurídicas de no mucha intensidad pero cuando la experiencia es abundada la teoría no 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 explica la consolidación en esas situaciones ahora este cuando uno dice que no es investigador y estudia cosas de este estilo que han 11 de la masa pues hay que certificar cuando uno lo quitamos aunque hay hipótesis una que hablamos hace un tiempo es la siguiente en condiciones de entrenamiento normal postulamos que la información derivada de la experiencia de organizaje a través de sistemas diferentes activos un número de estructuras determinadas en una familia respirados hipocampos etcétera y que la actividad de estas estructuras se manda a un centro que llamamos de integración que no sabemos dónde está y que se manda una señal robando un centro vector que da la respuesta condicionada que a su vez realimita el sistema por eso es que con la repetición aprendemos mejor qué pasa si en estas condiciones de aprendizaje moderado leccionamos cualquiera de esas estructuras enfocamos la respiración etcétera pues se rompe esta vía de comunicación por lo tanto no se activa el integrador ni el rector y tenemos experiencia esa es la manera en que explicaríamos qué parte con ustedes de enredamientos frente a incrementar pueden ser antes las estructuras involucradas o algunas más no importa sigue sintiendo lo que nosotros postulamos es que esas estructuras que están involucradas en procesar información sufre una un rearreglo funcional aquí están conectados personalmente en serie ahora están conectados en la información llega esta estructura esta estructura es el integrador el que se habla de nuestra funcional qué pasa si quitamos una como hemos quitado varias como eso se para no importa eso viene sigue su camino viene a esto esta es la respuesta que se dio por quien publicó la consolidación la ventaja del modelo como es que es susceptible a la práctica y no tenemos tiempo pero si nos sometemos a la práctica de la práctica ¿cómo la podemos hacer? pues bloqueando también varias estructuras y la memoria se mantiene y eso lo tiene posibilidad es que por definición cualquier tipo de aprendizaje no importa que sea objetivo o objetivo tiene un componente expresado porque por definición estoy aprendiendo a lo de una nueva situación por definición no por definición de hecho produce estrés y uno de los efectos del estrés es la liberación de las llamadas como el estrés pero el grupo cortico entonces en el grupo de Regina Girard que trabaja en ese tres surgió una idea que después se plantó en un artículo de Regina Fragoso lo que se postuló es si las hormonas de los tres de alguna manera están participando en el mantenimiento de la consolidación a pesar de que se movió el sistema en condiciones de de experimentar ¿qué pasará si bloqueamos la producción de corticostero de corticostero de una ronda de tres esta especie se empezó con intensidades crecientes de de entrenamiento y se bloquean la producción de corticostero hay amnesia y amnesia diga bueno no debería amnesia si damos un choquesote como lo hemos visto ahorita pues un choquesote sigue de la pregunta es ¿qué pasa si esto lo vamos a tratar de que se lo pasa a lo mejor se va a amnesia entonces ese es por lo que vamos a ver probablemente estas hormonas del estrés tienen un efecto más o menos prolongado que se mantiene ahí en un hipótesis con el que estamos trabajando es que probablemente esta corticostero ayuda a la formación de las espinas tipo de las memoria entonces no importa que el entero esté abatido o no abatido mientras haya corticostero por ahí tenemos esperanza bueno este es el grupo actual de trabajo de la laboratoria son muchos los los académicos colaboradores laboratoristas alumnos y los doctoras recientes presidenciales de la laboratoria y eso es todo aplausos 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 ¿Si tienen alguna pregunta? Bueno, sí, se entendió perfecto. Les pido que no se retiren, por favor. Vamos a hacer la clausura en este momento. ¿Tienen que hacer fuerza en los dedos? Una pregunta. Doctor Roberto. Ah, ahí está. Hay una pregunta. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias por su charla. También un agradecimiento personal por cómo ha contribuido con la información de la maestría. Y mi pregunta va en torno a la parte de la consolidación, o sea que usted nos mencionaba, que cómo es aplicada las modificaciones en las tendritas para mantener la memoria y la consolidación de la memoria durante este proceso de sobreentrenamiento. Entonces, mi pregunta es si usted piensa que la memoria está recibiendo o recibe en las esquinas tendríticas. Esto en relación a que el doctor Toleragua ya ha publicado varios trabajos, como les demuestra, que incluso en ratones con alteración para presentar Alzheimer, se demuestra que la estimulación de las neuronas que están guardando esta información, la sola estimulación, a pesar de que estos animales tengan una alteración en la construcción de sus espinas tendríticas, pueden seguir presentando la memoria guardada. Entonces, ¿usted piensa que esta información estaría almacenada en las esquinas tendríticas? ¿Cuál sería su...? No, yo creo que sí soy... A ver, el papel de las esquinas tendríticas, desde el punto de vista, no es el almacenamiento. Yo creo que el que crezcan las esquinas tendríticas facilita el cambio de información entre neuronas y vías, están involucrados en los procesos. Yo creo que el problema cercano está matado. Desde el final de cuentas, podría llegar a buscar un nuevo número de clientes que no es un número de clientes. No sé si hay un número de clientes que no es un número de clientes que no es un número de clientes. Es muy importante, y va de alguna manera, de hacer una especie de visto de qué información es el mismo, de qué condiciones. Pero de ninguna manera creo que dice la norma C, porque se ha mostrado una parte, que una vez que se forman las tendritas que pasa tiempo, se retrae. Hay otras tendritas que duran mucho tiempo, y probablemente sea porque se, todavía son necesarias para seguir facilitando la información que le va a hacer en la provincia del mundo. Pero no creo que es necesario. Una interpretación alternativa, que no es una alternativa, como decía, pudiera ser que la sobreestimulación, sobrereportamiento, lo que haga sea acelerar los procesos de conformización. Es decir, de acuerdo a la verdad, tú dices, no, no hay facilitación, simplemente con la estimulación, lo que hace es volverlo más rápido, entonces, así es una recomendación. Esa es la más rápida pregunta que durante años, durante los congresos, las hacían. En realidad, en realidad, lo que tú estás haciendo es, entrenas a comunicar, reactiva tu tratamiento, que en él es, para durante estos tiempos, en ejercer tu efecto. Entonces, en ese tiempo, lo que podría estar ocurriendo es que el proceso de conformización, que antes duraba ocho, no era de ocho. Y entonces, ya con el tratamiento, está creciendo su efecto de su máxima expresión, ya no era de ocho, no era de ocho. Es una pregunta muy buena, que obviamente tuvimos que responder, y ya no era de explicaciones para las respuestas. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, lo que hemos hecho es aplicar tratamientos antes del entrenamiento, cuando se están los entrenamientos, y tratamientos que acaban por generar. En el momento, ese hay dispositivo de proteína. Entonces, entrenamos a los animales cuando ya se están los entrenamientos. En esta situación, experiencia baja, amnesia, experiencia alta, entonces no se puede explicar eso, a través de un proceso de aceleración. En la un proceso de aceleración. No por antes, pero sí. Esa estructura está bloqueada durante el entrenamiento. ¿Qué fue para los acá muchos moneditos? Bueno, si esta estructura está bloqueada, las otras personas están desparadas y no se encargan de eso. Ahora yo no sé, yo no sé, yo no sé, pero ahora estamos trabajando con la idea de que a pesar de que esta estructura está bloqueada, si hay corticos de orden, hay corticos de orden, hay corticos de orden a las hidranas que activen los efectores que están en ese externo. ¿Esto, al menos, en el proceso no tecnológico, cremita la ciencia? Gracias. Si se usan inhibidores de síntesis de proteínas, ¿no se esperaría que hubiera una inhibición de la síntesis de corticosteronas y de neocardesores? Si la inhibición es local, y si la inhibición es sistémica, creemos que no se ha transformado tiene suficientes en función con la antigüedad de corticosteronas. Es muy fácil de demostrar, porque es que no es definitivo. Esa es la sensación. ¿Y la inhibición masiva esa que nos hace, sería porque se está produciendo una neutralización enorme en las terminales, probablemente? Pues, aquí, el caso más fuerte creo yo, es la inhibición de la proteína de corticosteronas. Ahí la controla está totalmente sistémica. En el caso de la generación masiva de neocardes típicos, en el caso de la generación masiva de neocardes típicos, dependiendo de la manera efectiva o no activa del sector costo, puede producir capos de neocardes. Pero que de nuevo, a pesar de que no hay una proteína de corticosteronas, porque no hay una proteína de corticosteronas, a pesar de que hay esta violencia masiva de neocardes, y en poca punta de neocardes, a pesar de todo, se sigue hablando. Y hay que saber, hay que explicar el regalo. Gracias. Entonces, estamos empezando por este caso. Creo que no es que es así. El año nuevo, el proceso está hecho, y siga hablando. Buenas tardes. ¿Está? Ya, yo creo que la proteína, la proteína de corticosteronas, y la proteína de corticosteronas, también es una integración de tono, específicamente, la parte nacional, de la investigación, de la investigación, de la investigación, ¿crees que estas cortesas, que llevan, la vida, accedentes, cuáles son los que, se pueden facilitar, la, 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 el paso de las, de las, eh, señales nerviosas, eh, estando, eh, bueno, las señales accedentes, pueden incrementar su paso, o decir, eh, ¿creen que puedan, independientemente, transportar, tras la recuperación? Gracias. Gracias. Acabamos de tener un, de 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 una república, y, de una república. Sí, de una recuva, y ella, lo que hizo, es una república, muy, de una república, indicada. lo que ha dicho, es la república, y ver el efecto de los ojos detentos, ver el efecto sobre la conspiración de la baja intensidad de los ojos detentos. Por primera vez, cuando ella bloqueó la la conspiración de los ojos detentos, independientemente de que fuera con el choque baja, no pasa nada. Hay una perspectiva de la conspiración de los ojos detentos, el método de los ojos detentos. Cuando bloqueó la bomba ilíptica, encontró lo que es el problema. El choque baja ya me dice que es alto, hay consecuencias. En el método de la política, hay la diversidad dependencia de la izquierda. Entonces, ahí hay un juego, un juego, en un mundo, en tres aspectos, que como no hay verdad, parte se fue explicada por diferentes tipos de organización. de dónde hay que ir, de dónde hay que ir, de dónde hay que ir, de dónde hay que ir. Entonces, el punto es que sí, dependiendo de cuál es el proceso de la minería perfecta, decimos bloquearnos, vamos a tener un método inicial. ¿Cómo ha sido hace un rato? Pero sí, sí es algo que es muy importante para la gente. Gracias. Roberto, muchas gracias por este recorrido, casi una aventura, bueno, más de una aventura. Este, yo tengo dos preguntas, que no son más que respecto a la tolerancia en el campo específico. Por un lado, este, tiene un valor biológico inmenso, de ser como Funes el Memorioso, sino, bueno, no como él, pero casi como él. Sino, este, tu vida peligra, en serio, ¿no? Entonces, los modelos, además, me parecen muy simples. Son muy monofactoriales, y yo creo que deberían ser plurifactoriales, porque, si no, varias, de todas maneras, habría que tener consolidado la experiencia. Pero, bueno, esa es una visión que no sea válida. Y la segunda es que, independientemente de su simpleza o su integridad, pues, no hay una sola hormona de estrés. Hay muchas hormonas de estrés en los organismos psicósofos, hormonas de ingresión, hormonas de ingresión, hormonas de ingresión, hormonas de ingresión, proletina, etcétera, que se elevan en serio durante estas experiencias traumáticas. Entonces, este, claro, no se pueden explorar todos los factores, pero yo pienso que sería muy monofactorial en los organismos, y por eso me da la visión. Es la pospuesta, ahora, por el lado de la córticoferona, con la vastísima ligera de la cintia, en el caso de cómo es la pgb, con su cintia, con su cintia, con su cintia, con su cintia, con la adrenalina, hay otros casos que se han desplazado, donde no se están interesados. ¿Cuántos siglos? ¿Cuántos siglos? ¿Cuántos siglos? ¿Cuántos siglos? ¿Cuántos siglos? Gracias. 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 Bueno, creo que el Congreso concluyó aquí en forma importante los objetivos. Les agradezco a todos su participación, a los profesores que nos dieron la conferencia. Gracias. Y bueno, solamente me queda invitarnos para que el siguiente año nos acompañe. El próximo año, la Facultad de Psicología, aquí estamos con la presencia, contamos con la presencia de la doctora Sofía Rivera, representante e director de la Facultad de Psicología. Será la entidad anfitriona para tener una tarea muy grande. Este congreso salió muy bien. Bueno, entonces, muchas gracias a todos y le damos un aplauso para el Congreso. Gracias. 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 Gracias.